Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro de Españolas por descubrir, dedicado hoy a una gran escritora, a Carmen Laforet. La verdad es que, pese al cambio de fecha, porque esta conferencia, como ustedes saben, estaba prevista para mañana, día 25, vio la sala llenísima. Así que quiero, en primer lugar, darles las gracias a ustedes por estar aquí, por seguirnos tan de cerca y por acompañarnos ya a lo largo de estos siete ciclos de Españolas por descubrir. Desde luego, la conferencia, como decía, estaba prevista para mañana, pero un acto que hay en el Instituto Cervantes mañana, dedicado precisamente al actual premio Cervantes, a Rafael Cadenas, que consiste en legar un donado en la caja de las letras, es la causa por lo que hemos tenido que adelantar esta conferencia. Así que, a todas las personas que normalmente estos ciclos son los martes, que hoy no han podido estar y que nos están siguiendo también en streaming o que nos verán más tarde a través de los vídeos que colgamos en los canales YouTube del Instituto Cervantes o del Círculo de Orellana, pues a todos ellos también les agradezco que estén ahí con todos nosotros. Pero, desde luego, a quien quiero dar la bienvenida y un agradecimiento muy especial es al profesor José Teruel. Querido José, muchísimas gracias porque has hecho un esfuerzo en estar hoy también con nosotros. Estaba previsto para mañana, han sido unos momentos, unas semanas complicadas y yo te agradezco muchísimo este esfuerzo que has hecho para estar hoy con todos nosotros en esta sala del Instituto Cervantes porque tenemos muchísimas ganas de escucharte. Además, te quiero dar las gracias por formar parte de este programa de Españolas por Descubrir, por formar parte del Círculo de Orellana, como también uno de nuestros colaboradores. Para nosotras, para el Círculo de Orellana, y aquí hay muchas Orellana, socias fundadoras que están presentes, es un honor, es un honor tenerte. Muchas gracias. Eres un gran estudioso de la literatura española y, además, un gran conocedor de la obra de Carmen Laforet. Por tanto, estuviste como comisario en la exposición que realizó precisamente el Instituto Cervantes, en el Centenario de Carmen Laforet, una excelente exposición, Próximo Destino Carmen Laforet. Así que, para nosotros, realmente es un orgullo el tenerte con todos nosotros. Quiero también agradecer la presencia de la familia. Es muchísima la familia que hoy nos acompaña y quiero agradeceros el estar hoy con nosotros. Para nosotros, y siempre lo hacemos, es muy importante que la familia, de alguna manera, se pueda sumar a estos encuentros. Y quiero, aunque a todos, especialmente a Agustín Cerezales Laforet, hijo de Carmen, y también Cristina, que está aquí con todos nosotros, otra de sus hijas, nietos. Pero, Agustín, gracias a ti. Realmente nos has ayudado muchísimo a que este encuentro sea posible. Nos has coordinado con la familia e incluso nos has dado la referencia de José Teruel. Así que, muchísimas gracias también por tu ayuda y por tu implicación. Quiero también agradecer la presencia en la sala de algunos de los ponentes que han participado en nuestros programas y que están hoy con nosotros. Empezando por mi querido Ángel Gabilondo. Querido Ángel, estuviste hace unos años, creo que fue en el año, si no me equivoco, 2019, dando una brillantísima conferencia dedicada a Carmen Conde. Y además, este año, Carmen Conde es una de las protagonistas del segundo volumen de nuestro libro, De Semblanzas Españolas por Descubrir, donde también has colaborado y te lo quiero agradecer. También tenemos en la sala a María José Rubio, también socia fundadora. Pero, querida María José, gracias por darnos a conocer el nombre de Concepción Jimeno de Flaquer hace tan solo un par de meses. O también Mariluz González, que está en la sala, directora del Archivo de la Sociedad General de Autores y que en nuestro primer ciclo, en el año 2018, nos presentó a otra grande, a María Lejárraga. También con nosotros se encuentra la investigadora de CSIC, Pura Fernández, que muy pronto, en el mes de junio, estarás en esta mesa hablándonos de la Baronesa Wilson. Muchas gracias también por estar hoy con todos nosotros. El Círculo de Orellana es una asociación sin ánimo de lucro, que actúa gracias al trabajo de las socias fundadoras, que todas voluntariamente organizan programas públicos para dar a conocer y visibilizar el talento femenino, con el fin de generar referentes entre las nuevas generaciones. Y eso lo hacemos como sociedad civil, convencidas del compromiso que mantenemos con las mujeres y con la sociedad a la que pertenecemos. Españolas por descubrir es un programa en el que actuamos desde el pasado, sabiendo la importancia que tiene conocer nuestra propia historia para avanzar de cara al futuro. Pero también el Círculo de Orellana actúa en el presente, dando visibilidad a mujeres que actúan desde su excelencia y desde su compromiso, sacando iniciativas increíbles o actuando también en esa responsabilidad con nuestra sociedad desde el servicio público. Programas como Impulso Orellana o Miradas Orellana están ya en marcha. Este programa, Españolas por descubrir, es un programa divulgativo, plural y diverso, dedicado a realizar una revisión histórica de quienes han actuado a través de la historia de España, logrando lo impensable, defendiendo el derecho a la educación de las mujeres, defendiendo el derecho a tener un trabajo remunerado y defendiendo el derecho a ejercer nuestro talento intelectual. Es un ciclo dedicado a mujeres que nos han precedido, siendo todas ellas capaces de lograr sus sueños, en circunstancias muchas veces de grandes dificultades. Y gracias a los valores que desarrollaron, pudieron actuar con esfuerzo, con compromiso, con valentía y con determinación. Y no siempre, pese a sus logros, han sido suficientemente reconocidas o recordadas. Y por ello, el círculo de Orellana pone su empeño en darles visibilidad y dar visibilidad al tiempo al talento femenino en toda su diversidad, convencidas de que esa diversidad del talento, esa diversidad con mayúscula, nos enriquece a todos. Nos enriquece y por eso estamos convencidas de que también nuestras protagonistas podrán inspirar a muchos hombres y a muchas mujeres de diferentes generaciones. Y ya para terminar, decirles que nosotras desarrollamos este programa en colaboración y con la implicación del Instituto Cervantes desde hace ya más de seis años. De hecho, ya han pasado por aquí, ya hemos realizado más de 60 encuentros. Y por ello, siempre les digo que para todas nosotras, para las Orellanas, es una gran satisfacción hacer este recorrido entre valientes protagonistas de nuestra historia, de la mano de una de las grandes instituciones de la cultura en español, como es el Instituto Cervantes. Y por ello, agradezco siempre y hoy una vez más la confianza del Instituto Cervantes, tanto en este programa como en el círculo de Orellana. Y como hago habitualmente, querido José, voy a, de una manera breve, voy a dar una semblanza, tuya, como hago con todos los ponentes. José Teruel es profesor honorario de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido visiting professor del Duke University en la Escuela Española de Middlebury College y también en la Universidad CA Foscari de Venecia. Entre sus publicaciones destacan las monografías La joven poesía española del medio siglo, otro marco teórico para el medio siglo, La poesía de Miguel Fernández, El trampolín y El atleta. Estudio y edición de Los placeres prohibidos y Los años norteamericanos de Luis Cernuda, con la que obtuvo el Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria. Ha preparado ediciones críticas de textos canónicos de la literatura española del siglo XX como Poesía española, Antología de Gerardo Diego, Tirando del hilo artículos de 1949 al 2000, El cuarto de atrás y todos los cuentos de Carmen Martín Gaite, La correspondencia entre la escritora Salmantina y Juan Benet, Nada de Carmen Laforet y su correspondencia entre 1958 y 1987 con Emilio Sanz de Soto. Dirigió la edición anotada de las obras completas de Carmen Martín Gaite en siete tomos. Ha coordinado los volúmenes de cinco lecturas de Luis Cernuda en su Centenario, un lugar llamado Carmen Martín Gaite, e Historia e Intimidad, Epistolarios y Autobiografía en la cultura española de medio siglo. Es investigador principal de los proyectos IMAS-D, Epistolarios, Memorias, Diarios y otros géneros autobiográficos en la cultura española del medio siglo y Epistolarios inéditos en la cultura española desde 1936. Ha publicado más de 30 artículos sobre historia cultural en revistas universitarias europeas y americanas y ha dirigido hasta ahora 12 tesis doctorales sobre sus áreas de investigación. Como les he dicho antes, en el año 2022, fue comisario de la exposición conmemorativa del Centenario de Carmen Laforet, aquí en esta casa, en el Instituto Cervantes, y ha publicado los libros de poesía como Jamás, Cuerpo de Amado, La Soledad de los Nombres y Vertical de Ausencia, premio de poesía Ciudad de Salamanca. Con todos ustedes, José Teruel. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia, por tu presentación, por tu calidad de presentación. Muchísimas gracias a todos los presentes. Realmente, para mí, es muy emocionante ver tanta gente hoy aquí. y particularmente le doy las gracias a la familia Cerezales Laforet, a los que voy conociendo a uno poco a poco. También a amigos tan entrañables como Ángel Gabilondo, Carmen Gallardo, Ray Green, Santiago López Ríos, Pura Fernández, Elena Postigo, Carmen de la Guardia, Elena Madaria, etcétera, etcétera, etcétera. Me siento muy bien acompañado y lo primero que quiero deciros es que para mí hablar de Carmen Laforet no es acercarse a algo dado o dictado desde afuera. Yo nací en 1959. Es decir, soy un hijo de la generación de Carmen Laforet, de una generación de posguerra. Para todos los que somos hijos de esa generación, constituye un deber de memoria amorosa entender aquella historia con sus historias. Entender todas las historias que nos legaron de viva voz o por escrito. Sin ese conocimiento, sin esas historias, ningún hijo jamás podrá existir, ni siquiera recordar y tampoco olvidar. Dicho esto, mi conferencia o mi lectura será también una invitación muy implicada emocionalmente a la lectura de una escritura para mí fundamental como es Carmen Laforet. La noche del Día de Reyes de 1945, Carmen Laforet, una joven completamente desconocida, nadie sabía nada de ella, de 23 años, de 23 años, recibe el primer premio Nadal en el curso de una cena celebrada en el desaparecido café suizo de la Rambla. Para la historia literaria, la confesión de lo que será el premio de novela más importante de la posguerra española a una mujer fue un auténtico fenómeno social y cultural. Es un hecho reconocido que los premios literarios animaron el precario mercado editorial español del primer franquismo, los editores se resistían a publicar novelas de autores jóvenes y estos tuvieron que acudir al complicado mecanismo de los premios para darse a conocer. Además, el hecho de que la primera beneficiaria del Nadal recayera en una mujer fue un poderoso acicate para el devenir inmediato de la escritura femenina de posguerra. Como demuestran las escritoras favorecidas en el decenio de 1950 por el Nadal. Sirvan de ejemplo Elena Quiroga, Dolores Medio, Luisa Forellat, Carmen Martín Gaite o Ana María Matute, entre otras. Por tanto, lo primero que hay que decir es que Carmen Laforet con nada abrió un camino y brindó un modelo que era la antítesis de los estereotipos heroicos a otras jóvenes escrituras de la inmediata posguerra. Carmen Martín Gaite confesará en La noche de Sofía Veloso. Aquella chica tenía 23 años y le acababan de dar un premio que la descubría como escritora. Porque antes de eso nadie había oído hablar de ella. Era, pues, posible. Yo quería escribir una novela y ganar el Nadal. Aunque no se lo dije a nadie. La misma Martín Gaite reconoció desde el cuarto de atrás cómo el estímulo que la voz narrativa de Laforet aportaba iba además acompañado de una insólita bofniilista de una imagen de modernidad y esto me parece significativo, iba acompañada de una imagen de modernidad con la que se fotografiaba a la flamante y jovencísima escritora en 1945. Recuerdo, vuelvo a citar a Martín Gaite, recuerdo que cuando le dieron el primer premio Nadal a una mujer lo que más revolucionario me pareció, aparte del tono desesperanzado y nihilista que inauguraba con su novela, fue verla retratada a ella en la portada del libro con aquellas greñas cortas y lisas. Lo que sí me parece evidente es que la chica rara por infrecuente cuyo reinado inauguró la heroína de Laforet no sólo rechazaba la retólica idealizada de sus labores predicada por la sección femenina, sino que empezaba a plantear una idea inquietante para la educación sentimental de la mujer española en la posguerra, la idea de que no existe el amor de la novela rosa. Andrea será el precedente literario por sus cualidades insólitas de conducta de protagonistas femeninas tales como Balba en los Abel de Ana María Matute, Lena en nosotros los riberos de Dolores Medio o Natalia en entrevisillos de Martín Gaite. Nada fue una novela abiertamente generacional y reveló en la España del racionamiento y del extraperlo el nacimiento de un nuevo lector, un lector juvenil, universitario y también femenino, que no buscaba en un libro una cura de olvido. Frente a la vacua palabrería, a la hinchazón retórica y al escamoteo de la experiencia viva de los llamados años triunfales, nada era una novela de una intimidad herida que hablaba en claro y en nuevo. Cito a Emilio Sanz de Soto, en claro y en nuevo. Lo recordó mi amigo Emilio Sanz de Sotro, otro niño de la guerra desde el homenaje que se le tributó a la Fouret en Tanger en septiembre de 1959 y cuyas palabras fueron recogidas al día siguiente en el diario España que voy a citar. Dice Sanz de Soto A nuestra generación la llamó reiteradamente Bardem la generación de nada no se refiere al título sino a la carencia a la inexistencia al vacío a la escasez nuestra generación la llamó Bardem la generación de nada nuestra generación fue una generación de secano tuvimos que reconstruir que recomponer una cultura española que había saltado hecha pedazos por una guerra fueron los años de nada los años de pan negro del café que no era café de los gasógenos en los coches los años en que recorríamos las librerías de viejos para intentar descubrir los libros agotados de la revista de Occidente de Cruz y Raya y de Litoral o que buscábamos las poesías de Lorca Guillén Salinas en el kiosco de aquella señora gorda que no sabemos si sigue allí pero un día estupendo de 1945 empezó a circular por los pasillos de la universidad un libro con sobrecubiertas en blanco y que se titulaba Nada por aquellos años Carmen lo ignora Carmen Laforet estaba presente en esta comida Carmen lo ignora fue para todos nosotros una amiga íntima una amiga a la que sabíamos rebelde quiero destacar que este uso inclusivo del nosotros en el discurso de Emilio para la experiencia de la nada en la triple acepción de carencia inexistencia y vacío lo encontramos en declaraciones de otros escritores del medio siglo Jesús Fernández Santos uno de los escritores dilectos de Carmen Laforet declaró en una conferencia en la universidad complutense en 1983 una conferencia a la que tuve la oportunidad de asistir lo siguiente para todos nosotros la guerra terminó tal como había empezado nadie nos dijo nada nadie nos aclaró nada y Carmen Martín Gaite refuerza su comentario con una cita de Ignacio Aldecoa dice Martín Gaite en Esperando el porvenir desde la lectura de la famosa novela de Carmen Laforet de 1945 algunos jóvenes españoles tendíamos a ver la vida como la representación de algo que no desemboca en nada Ignacio dijo en 1968 el problema de una generación nacida y educada en tales circunstancias es que cuando pasen sus años de crisálida se transformará en nada una especie de generación entre paréntesis a la que pertenecemos muchos otros autores de su época se arriesgaron a mostrar las heridas y sus abismos y pienso en Cela y la familia de Pascual Duarte y pienso en Hijos de la Ira de Damas o Alonso o en Ángel Fieramente Humano de Blas de Otero o en Historia de una Escalera de Buero Vallejo mostraron se arriesgaron a mostrar las heridas y sus abismos pero sólo Carmen Laforet se atrevió a narrar ese vacío que anida en nosotros ese vacío que nos aleja de cualquier redención nada frente a los títulos citados y sin entrar en juicios de valor propuso un conocimiento no sospechado de la realidad el descubrimiento casual de la nada como fondo de todo y además esto es importante decirlo a través de una narración en sordina una narración que no gritaba la recepción de la novela fue de un ánimo entusiasmo en un triple sector tanto entre el público en general los datos cantan entre mayo del 45 y abril del 46 45-46 se imprimieron cinco ediciones un raro fenómeno editorial en la España de la escasez como entre los escritores del interior Azorín Concha Espina Melchor Fernández Almagro e incluso el propio Pío Baroja en su tertulia se pronunció sobre nada según testimonio de Juan Benet y sobre todo y esto para mí es muy emocionante entre los del exilio Juan Ramón Jiménez Américo Castro Francisco Ayala Ramón J. Sender Elena Fortun Arturo Barea y hace unos días Agustín Cerezales me pasó una reseña de Ernestina de Champorzin una recepción por parte de la España transterrada que refleja la sorpresa la sorpresa de esa continuidad oculta con una cultura anterior la sorpresa que pudiera producirse algo culturalmente digno en la España del interior porque la novela de Carmela Fouret Suponía un mentis a los célebres y enfáticos versos de León Felipe de que los exiliados se habían llevado la canción y que aquí sólo quedaba la casa el caballo y la pistola me refiero al poema de reparto del español del éxodo y el llanto Américo Castro nuestro admirado Américo Castro Santiago en una carta familiar desde Colorado a su hija Carmen Castro otra mujer que hay que descubrir íntima amiga de Carmen Laforet y futura esposa como todos sabemos de Javier Zubiri el 20 de agosto de 1945 le escribe a su hija porque Carmen le acababa de mandar nada ya hemos visto ya sabemos que Carmen Castro puso a su padre al día de lo que estaba ocurriendo en España no sólo en esta entrega de nada sino también como ocurrió con Cinco horas con Mario de Miguel de Libes y escribe una carta absolutamente bellísima que a mí me parece la gran reseña sobre nada del exilio con la de Juan Ramón cito brevemente me hace pensar este libro le dice a su hija es quizá la primera cosa en verdad lograda que ha salido mi teoría que guardo para mí se confirma los desastres en ciertas formas de vida histórica no van a ninguna parte ni consiguen nada son posible abono de establo para orquídeas que brotan o no una orquídea en el fiemo una orquídea en el estiarco fue la aproximación de Américo Castro a la primera novela de Carmela Forancio bien esto si atendemos a la historia a mí la verdad escribir la historia con mayúscula ya no puedo nunca escribirla con mayúscula si atendemos a la historia con minúscula como se debe escribir pero si atendemos a la intimidad y vamos a Carmen Laforet es significativo constatar que nada despertó sí nuevas vocaciones entre escritoras esto es importantísimo pero ¿cómo vivió Laforet este ruidoso éxito? Carmen Laforet se sintió desbordada por las expectativas creadas por su primera novela y por tener que poner a prueba su talento por la pregunta por la constante pregunta ¿y qué libro prepara usted ahora? el sino del escritor públicamente conocido notorio no se lo creía ni era un papel que le agradase en tal sentido fue la antítesis de Cela lo que más me importa es una carta a Emilio Sández Soto lo que más me importa lo único de verdad es escribir con tranquilidad a mi manera y lo mejor que sepa le comenta a Sández Soto en 1961 nuestra escritora siempre dudó de la suerte del artista como profesión y del éxito como circunstancia favorable ya que podría resultar una suerte imperdonable a los otros confiesa en un artículo de 1961 conocedor allá de las envidias y miserias de la vida literaria del bajo franquismo y conocedor allá de que la vida literaria jamás se puede confundir con la literatura nada supuso para una muchacha que aún no había elegido una dirección en la vida la confirmación de un destino de escritora y como la propia Carmen Laforet reconoce en su espléndido prólogo a sus obras completas se asustó esta novela más que un éxito significó para ella una espantada es una palabra literal y no el espanto dice de no poder hacer nada igual o el injusto tópico con que muchos críticos de oídas han prejuzgado rutinariamente la obra posterior de Laforet sino el espanto sigo citando de saber el precio que se paga por una vocación auténtica su vocación de escritora Laforet la vive como un sacrificio el sacrificio de la vida que resulta imprescindible al artista pero a la que inevitablemente no pudo renunciar creo le comenta mucho más tarde a su amiga Roberta Johnson desde Roma desde Roma en 1976 creo que yo andaba aturdida me parecía que un éxito literario no debía incluir el interés por la persona de su autora pero me llovían entrevistas y preguntas comprendí que no escribiría nada más hasta que pasase todo aquello y dejasen de preguntarme ¿qué prepara usted ahora? Carme Laforet tuvo que soportar un régimen literario en el que a menudo se le preguntaba con pasmosa naturalidad o con malsana curiosidad ¿qué le importaba más? ¿si sus hijos o sus libros? Recientemente su hija Marta Cerezales Laforet nos recordaba que en 1953 tras publicar La isla y los demonios segunda novela le preguntaron ¿cómo tardó tanto en volver a sacar un libro? Y ella contestó Tengo 31 años He escrito dos novelas largas otras cortas cuentos artículos de periódico y he tenido cuatro hijos otros a mi edad aún no han empezado Carmen Laforet supo defenderse con humor e inteligencia de la idiotez a secas aunque también estamos seguros de que sus colegas masculinos de la época no tuvieron que sufrir semejantes preguntas o estupideces de cualquier modo también me parece evidente que Carmen Laforet no sucumbió a la popularidad ni al novelismo es decir a publicar volúmenes de novelas a chorro en eso fue también ejemplar volveré sobre ello más tarde en 1946 punto y aparte contrae matrimonio con el periodista y editor Manuel Cerezales con quien tendrá cinco hijos y del que se separará en 1970 durante estos años tuvo que conciliar crear y procrear la correspondencia con Elena Fortun alude a esta cuestión en dos cartas de 1950 y 51 escribe a Elena Fortun sabes que cuando yo iba a tener mi primera niña creía que no volvería a escribir creía que eso me servía lo mismo luego resultó que no que los hijos de carne y hueso son cosas aparte y que uno por lo menos yo no se puede entregar enteramente a ellos y en 1951 vuelve a decir yo cuando espero un chico no tengo la menor facultad creadora para otras cosas crear y procrear sin embargo entre 1946 y 1963 situamos el grueso de su obra sus novelas La isla y los demonios del 52 La mujer nueva del 55 La insolación del año 63 y su narrativa breve recogida en el volumen de cuentos La muerta y el de novelas cortas La llamada ampliadas posteriormente en La niña y otros relatos a sus novelas cuentos y novel hay que añadir la crónica de su primer viaje a Estados Unidos en 1965 una crónica muy interesante invitada por el Departamento de Estado como International Visitor bajo el título de Paralelo 35 fue el rótulo que le propuso su editor ella posteriormente lo tituló de una forma mucho más descriptiva y exacta mi primer viaje a USA a Carmen Laforet no le gustaba y esto es muy simpático no le gustaban para nada los títulos pretenciosos tuvo una manera muy suya de rotular que convocaban a un diagnóstico nada la mujer nueva la insolación o a una mecánica la isla y los demonios al volver la esquina tres pasos fuera del tiempo estas crónicas de su primer viaje a USA han sido completadas recientemente con un diario de gran interés donde se cuenta la travesía marítima y sus prolegómenos desde el embarque en Vigo el 16 de septiembre en la motonave Guadalupe hasta su llegada a América y en concreto a Puerto Rico y su encuentro con Puerto Rico es un diario en el barco de muchísimo interés se llama El Cuaderno Verde y estos títulos fijaros lo que estoy enumerando se agregan sus artículos desde 1948 a 1983 desde la revista Destino a El País que supisieron para ella un medio de subsistencia y también una forma de escritura convertida en costumbre y de pensamiento transformado en un devanar de acotaciones felices cuya recuperación y esto es un trabajo por hacer constituirá una valiosa autobiografía espiritual de la autora como ha demostrado la edición de Agustín Cerezales del libro de Carmen Laforet vista por sí misma los artículos de Carmen Laforet no son especulaciones sino comentarios espontáneos que no pretenden dejar nada establecido ni resuelto y cuyo estilo no es ajeno al que se descubre en su obra de ficción de todo lo que habla es como si lo hubiera visto nos lo pone ante los ojos nos lo cuenta y el lector agradece que no deponga su condición de narradora Carmen Laforet convierte en vida cuanto toca tales credenciales que acabo de enumerar más su novela póstuma al volver la esquina confirma que Carmen Laforet no fue solo la autora de nada sino de una sostenida producción narrativa que es necesario valorar en su conjunto a la altura de 1957 Carmen Laforet con 36 años reunió lo que entonces parecía solo el primer tomo de sus obras completas este volumen contenía un interesante prólogo ya lo he citado unas líneas de la autora de los pocos prólogos que escribió le horrorizaba a teorizar donde Laforet analiza la tensa relación que mantuvo con su obra con su vocación de escritora y con el reconocimiento público el conflicto entre vivir y escribir o más exactamente la incapacidad de establecer un vínculo armonioso entre la escritura y la vida por el desgaste vital que exige la voluntad artística es desde mi punto de vista la clave de bóveda que atraviesa el proyecto narrativo de Carmela Laforet y a ello apunta esta impresionante antítesis o paradoja ambivalente donde los extremos se atraen y repelen al mismo tiempo cito es es un fragmento del prólogo cuando hice la segunda novela La Isla comprendí que no había remedio que todo lo que floreciese en mi vida sufriría ese monstruoso proceso de elaboración literaria para inventar y que con toda la angustia de mis huesos todo se convertiría en tinta quisiese yo o no quisiese a la altura de 1957 Carmen Laforet afirmaba con Tumaz no puedo renunciar a la abnegación de una vocación verdadera quizá mi vida humana tiene sentido solo por perderla en esa entrega apasionada escribir era su oficio y su destino que debía aceptar como una fatalidad ineludible como un sacrificio de la voluntad vital aunque Laforet tenía la seguridad y esto es muy interesante de que si uno es escritor escribe siempre aunque no quisiera hacerlo aunque trate de escapar a esa dudosa gloria y a ese sufrimiento real que se merece por seguir una vocación me detendré brevemente muy brevemente no se asusten en dos novelas que particularmente me interesan que son La mujer nueva y la insolación aquí tenemos una foto que no es de la mujer nueva por supuesto es una foto bueno todas estas fotos formaron parte de la exposición la he seleccionado en las últimas horas para hacer más amina la charla lo que lo que ustedes están viendo ahí es el jurado del premio Elisenda Moncada un premio de literatura cuyo jurado se componía solo por mujeres si no recuerdo mal tuvo lugar desde 1953 hasta el año 68 es decir que tuvo tradición pero premiaba tanto a mujeres como a hombres dejando la anécdota fíjense en algo que a mí siempre me llama mucho la atención en Carmen Laforet en el aura en el halo en la luz que refleja siempre esta mujer y como las demás la miran yo quiero hablar de la mujer nueva he dicho que Carmen Laforet vivió tensamente su vocación de escritora como un sufrimiento real como el sacrificio de la vida que resulta imprescindible al artista Thomas Mann la voluntad artística le exigió un aprendizaje de la renuncia y la mujer nueva fue quizá su gran novela sobre la renuncia Paulina Paulina Goya se inclina por el deber como arma que la aleja definitivamente de la voluntad de la vida Paulina es como el artista que rehúye la tentación a costa de permanecer atenta a su religión en la sequía del desierto vital Carmen Laforet convierte la tensión entre arte y vida en uno de los centros de su obra no sería aventurado pensar que en toda su obra late la secreta voluptuosidad del sacrificio al menos desde 1951 fecha en la que comienza la redacción definitiva de la isla y los demonios de una conferencia inédita de 1971 que he podido conocer recientemente gracias al libro de Carmen Laforet vista por sí mismo cito este impresionante testimonio año 71 es una conferencia que tiene Santander la capacidad de inventar palabras nuevas o nuevos estilos o nuevos seres humanos por el mismo procedimiento del holocausto de nuestra vida es el don la fuerza la desgracia y la suerte del escritor sabemos por sus propias declaraciones que a finales de 1951 Laforet vivió una crisis mística que la llevó a la conversión a la fe católica y en la que tuvo mucho que ver su relación con la deportista y escritora Lili Álvarez es necesario puntualizar y esto me parece fundamental que su espiritualidad católica estuvo siempre más cerca de Edith Stein Simone Weil y Thomas Merton que es del nacionalcatolicismo durante la exposición celebrada el año pasado tuvimos la oportunidad de contemplar una joya que es la montaña de los siete círculos una obra autobiográfica del monje trapense norteamericano Thomas Merton porque Carmen Laforet subraya sobre el libro de Merton lo que a ella le estaba pasando exactamente lo mismo que hacía Teresa de Jesús cuando tenía que explicar sus atribuladas y complejas relaciones con Cristo lo hacía a través de una lectura de un libro de la subida del monte Sion de Fray Bernardino de Laredo que a la pobre además se lo prohibieron en el índice de libros prohibidos un subrayado en un libro de un cartujo norteamericano para explicar lo que a ella le estaba ocurriendo para encontrar un lenguaje pero de cualquier forma así rememoraba esta conversión en 1966 yo como historiador soy un obseso de las fechas porque en el marasmo de la historia es lo único que nos ayuda a agarrarnos un poco le escribe a Ramón J. Sender en el 66 es decir con la distancia de quien escribe después de los hechos para mí escribir después de los hechos como el propio Cernuda escribió de la guerra civil después de la para mí la cosa de Dios ha sido tremenda primero como algo que vino desde afuera luego una búsqueda de siete años en que hice las mayores idioteces y las dejé y me metí por todos los vericuetos de nuestro catolicismo español en lo que tiene de venero religioso y en lo que tiene de absurdo y enmohecido el resultado literario de esta conversión fue su tercera novela La mujer nueva La mujer nueva es un libro incómodo y por incómodo más de una vez ha sido juzgado con displicencia no sólo en la España de 1950 donde los prejuicios ideológicos estaban más arraigados que los juicios críticos sino también en relación con la totalidad de su obra especialmente la segunda y tercera parte quizá sea la novela que haya generado un escrúpulo infundado de que después de nada no hubo nada en la narrativa de Carmela Foret para mí es una de sus grandes obras La mujer nueva plantea conflictos polémicos como la necesaria abnegación dentro del matrimonio los nudos de la maternidad el adulterio la práctica de la religión católica el error esto me gusta muchísimo que comporta cualquier toma de decisión pero a su vez demuestra los mejores valores técnicos de la narradora Carmen Laforet su habilidad para construir diálogos como soportes de la narración su agudeza para recrear ambientes y recoger lo terriblemente cotidiano desde una mirada interior y para hacer confluir en una misma trama interpolaciones narrativas muy dispares Carmen Laforet fue tachada de beatería a raíz de este título aunque la mujer nueva recibió los elogios de dos prestigiosos lectores nada sospechosos de beatos ojo con la acepción de beato es decir en la España de 1950 se adoptaba una acepción peyorativa de esta palabra que significa como bien sabemos feliz y bienaventurado y ella además reivindica en algún cuento esta acepción del beato o la beata los dos lectores nada sospechosos de beatos en la acepción 1950 fueron nada más y nada menos que Gerald Brennan y José Bergamín según se desprende de las cartas dirigidas a la autora este último Bergamín concibió las tres novelas publicadas hasta entonces por Laforet como una trilogía esto es interesante en la que los personajes femeninos de Andrea Marta y Paulina Goya representan tres edades distintas juventud adolescencia y madurez respectivamente dice Bergamín un laberinto entrañable de vida y si quiero decirle contra malas críticas y falsos críticos que en este proceso novelesco que va de nada a la mujer pasando por la isla no encuentro bache ni desmayo todo lo contrario encuentro algo que crece y se afirma cada vez con más seguridad y acierto cada vez mejor Emilio Sam de Soto le comenta en una carta la mujer nueva no traicionó a Andrea al contrario la afirmó precisamente una trilogía tres pasos fuera del tiempo fue el siguiente proyecto narrativo de Carmen Laforet que quedó esbozado desde el prólogo a esta novela cuya portada muestro la insolación para un gran conocedor de su obra el crítico mi admirado crítico Ignacio Sol de Vila su mejor novela para quien está hablando también vemos que esta portada es una portada que dibujó su hijo Manuel Cerezales que nos dejó hace un par de años considero que la experiencia tangerina de Laforet durante los años 58 y 59 donde se va a encontrar con Emilio Sán de Soto dejó una notable huella en esta magnífica novela a través de los Corsi núcleo familiar de incierta nacionalidad y que representa ese desprejuiciado mundo cosmopolita que la escritora acababa de conocer en Tánger y que tanto contrasta con el clima asfixiante de la inmediata posguerra La trama de la insolación transcurre entre 1940 y 1942 en Beniteca ficticio lugar costero del Levante español y Laforet describe el ambiente ignorante cuartelero y bronco de esos años a través de conductas y actitudes entre los que destaco la acusada hipocresía y homofobia de este medio Rajef Martín Soto el protagonista un adolescente de 14 años con una incipiente vocación de pintor siempre hay un artista consigue escaparse o dar un paso fuera del tiempo si seguimos el título de la trilogía gracias a la amistad con Ana y Carlos Corsi que ejercen sobre el protagonista una atractiva mezcla de tolerancia frivolidad y olvido como también se constatará en la continuación de esta novela al volver la esquina llama mi atención lo siguiente la inactividad pictórica de Martín Soto volvemos arte y vida durante los tres veranos que pasó que pasó en Beniteca y como la mirada del narrador se detiene en varias ocasiones en la inmovilidad del lápiz o del pincel del pintor adolescente ante fuertes estímulos sensoriales cuando entierran al perro lobo el narrador comenta Martín tragó saliva era una escena que no se sentía capaz de dibujar una escena destinada a perderse para siempre o más adelante aclara tenía miedo tenía perdón tenía metido en los ojos el dibujo de aquella casa que nunca llegara a pintar viene a mi mente el conflicto laforetiano entre vivir y escribir verbalizado fugazmente pero con una sencilla precisión en el artículo Horas de Tánger no es muy fácil escribir cuando se está viviendo la dificultad de la representación se convertirá en imposibilidad en la trayectoria literaria de laforet tras la composición de esta novela y no por la cortedad del decir el pintor adolescente Martín Soto no puso en marcha esa fuerza interior que le llamaba en la insolación donde explica los presuntos efectos sobre la vida de su vocación creadora tras el olvido de todo en el deslumbramiento en la insolación de una amistad ilusoria en la tercera parte Martín ve el arte como una forma de liberación de ruptura con las ataduras religiosas políticas familiares sexuales como una fuerza interior pero a esta convicción al volver la esquina Martín Soto diez años después con 24 años abandona su vocación artística porque considera que le falta talento esta desmedida capacidad autocrítica reaviva un dilema de la identidad autorial de Carmela Fouret ya señalado dice Martín Soto en Al volver la esquina renuncio a la lucha ya no soy pintor y no lo echo de menos lo que no valía la pena era hacer sacrificios para algo que no le llenase a uno el alma no me valía la pena aquella obsesión al margen de todo otro interés en la vida la voluntad vital se impone sobre la artística vivir para hacer un acaparamiento del material artístico es inhumano Martín Soto en Al volver la esquina quizá sea el personaje laforetiano que lleve más lejos esta reflexión aunque cuando se libera de aquella obsesión de ser artista grande tampoco encuentra en la voluntad vital aliento o recompensa solo una vaga espera nos encontramos pues en esta última novela inconclusa pero de enorme importancia en el proyecto narrativo de Carmen Laforet con un tópico más contemporáneo que el nullus sermos sufitiath o la radical cortedad del decir que documentaba curtius nos encontramos con el tópico de la doble insuficiencia del arte y de la vida que la narradora empezó a desarrollar en jaque mate según su correspondencia con Emilio Sanf de Soto me permite conjeturar y que presupone una entera actitud ante el mundo y el lenguaje y me pregunto y me pregunto y es una pregunta pertinente que pudo ocurrir en la salud de Carmen Laforet tras la publicación de la que quizás sea una de sus mejores novelas La Insolación sabemos por estas cartas que emprendió con gran seguridad la trilogía Tres Pasos Fuera del Tiempo y la redacción de la primera entrega supuso según le manifiesta a Emilio San de Soto una enorme apertura escribirla y seguirá siendo escribir las otras dos le dice pero en cambio a partir de 1964 Laforet no encuentra sitio propicio ni calma para elaborar al volver la esquina la novela que definitivamente pudo con ella a pesar de que tras su separación matrimonial se sintiera al principio de un camino cito tal como le expresa a Emilio desde Cercedilla intentaré seguidamente acercarme a los posibles motivos en esta paradoja ambivalente entre parálisis y permanencia en la escritura donde los términos contradictorios no son antitéticos sino recíprocamente inclusivos no poder escribir no publicar y sin embargo seguir intentándolo primera razón el apartarse el apartarse de ese camino de recuento de hallazgos personales que menciona en su carta de 1973 a Bernardo de Arrizabalaga pudo ser un factor de su sequía creadora tras la publicación de sus tres primeras novelas sus tres primeras novelas Carme Laforet como he comentado soportó la tosca confusión entre su biografía y su literatura en la que fácilmente solían caer los entrevistadores de turno o los críticos de oficio que buscaban a toda costa no sólo raíces autobiográficas sino también identificaciones inmediatas tras esta mecánica de opinión entrevemos un prejuicio de una mirada masculina que presupone la incapacidad de la escritora para remontarse a otros terrenos que no sean los de su propia biografía y su consiguiente anclaje en un mundo corto exclusivamente apegado a lo íntimo Laforet tuvo que defenderse constantemente de biografismo como si lo personal fuera un desdoro la prevención tanto de su padre como de su marido ante la materia autobiográfica es un ejemplo de los prejuicios impuestos por la moral del patriarcado aunque este abandono del camino del reencuentro personal pudo ser un factor limitativo no considero que fuera el único motivo que explique su futura agrafia Carmen Laforet sabía cómo desobedecer talento literario y audacia no le faltaban y cómo su dilecta Teresa de Ávila partió de la obediencia pero para desobedecer para hacer las cosas a su modo y ese es su mayor timbre de gracia no sólo como mujer sino también como renovadora del lenguaje a esta primera restricción se añade un segundo motivo que quizás me convenza más el feroz juicio autocrítico que la acompaño siempre le dice a Elena Fortún no creas que tengo miedo a la crítica sino a la mía propia esta inclinación a la autocrítica se exacerbó en el último periodo de su vida y la condujo a una perspectiva confusa de su obra y de su talento literario hasta destruir todo lo que escribía con gran pavor y suspicacia por publicar nada fue comenta Cristina Cerezales en música blanca la única novela que lanzó al mundo con entusiasmo veinte años más tarde de la carta a Elena Fortún le escribe a Ramón J. Sender a veces se me ocurre que me gustaría ser cualquier cosa menos escritora y el autor de Crónica del Alba que conocía por su carteo la capacidad de autocrítica de Laforet le replicó sagazmente en 1966 dice que a veces le decepciona alguna de sus obras bien siga usted decepcionándose y déjenos el entusiasmo a nosotros la autoexigencia es un certificado de indiscutible seriedad pero también terminará siendo un impulso destructivo tres otra razón otra posible hipótesis de su agrafía quizás quizás la más definitiva o poderosa se dio a causas físicas no a la asunción del silencio su hijo Agustín Cerezales nos ha relatado en mi madre Carmen Laforet como su proyecto narrativo no quedó truncado por presuntas depresiones o inhibiciones sino por una enfermedad neuronal de la que ya da indicios en su correspondencia con Sanz de Soto y que pronto ella tildará con distintos nombres de enmohecimiento grafofobia en sus cartas la vemos por esos años buscando continuamente pretextos y refugios para combatir su falta de concentración inventándose ataduras familiares metiéndose en encargos infructuosos como la biografía de José Zorrilla cambiando de domicilios pero al mismo tiempo al mismo tiempo intentándolo y poniendo todos los todos los recursos para desprozar su novela esto último para mí es importante tenerlo en cuenta Laforet jamás se dio por vencida lo intentó y puso todos los medios para terminar la trilogía pero algo en su salud se lo impedía se sentía extraña y terminó siendo muy dolorosa su lucha por continuar escribiendo como nos ha narrado Música Blanca en una carta a Sam de Soto desde Santander fechada el 23 de octubre de 1970 179 parece que experimenta una mejora en su estado y ofrece una información de sumo interés sobre su última novela cito en esta casa en este clima en este momento puedo intentar la curación total psicofísica de lo que arrastro hace años y que en sus últimas manifestaciones fue en lo psíquico incapacidad de escribir una frase a derechas lo psíquico va detrás de lo físico porque la maravilla de ver que el cuerpo responde me da un gran optimismo y ya construyo frases con esto estoy rehaciendo mi novela la continuación de la insolación la que ya estaba engaleradas de imprenta y se iba a llamar al volver la esquina ya ordeno y numero páginas ya corrijo sobre la marcha ya va quedando las cosas con la sencillez ojalá de una novela policiaca a pesar de que continuamente manifieste su pereza Carmela Fouret fue una escritora muy laboriosa capaz de reescribir su prosa hasta conseguir el efecto emocional buscado y se impuso como norma la sencillez la difícil sencillez como búsqueda estilística en la línea de Natalia Ginzburg o Merced Rodoreda es uno de los logros esta difícil sencillez de Laforet no suficientemente valorados le escribe Gerald Brennan a raíz de leer La mujer nueva usted tiene una manera de ver y escribir que me gusta mucho porque es completamente natural sus frases brotan como una fuente claras limpias y completamente sinceras sabemos voy terminando que el último artículo que Carmela Fouret publicó data de 1983 con el expresivo título de juventud antirreglamentaria estuvo dedicado a Rafael Alberti uno de sus encuentros en el Trastévere junto a María Teresa León Enrique de Rivas y María Zambrano el pretexto inicial fue homenajear al autor de Roma peligro para caminantes por la confesión del premio Cervantes pero en el fondo es un tributo alguna de las pasiones que la Fouret compartió con sus amigos el culto a la amistad el poder rectificador del sentido del humor la juventud sin edad y el diálogo entre generaciones y cuatro años después del último artículo el 13 de agosto de 1987 también desde Santander escribe por última vez a Emilio San de Soto una emocionante carta con letra infantil y en hojas de renglones guiados procedentes de un cuaderno escolar esta misiva denota la pervivencia de su curiosidad intelectual y expresa su entusiasmo tras ver la película de Héctor Babenco el beso de la mujer araña basado en la novela homónima de Manuel Puig como en el propio mundo narrativo de la Fouret su misiva rezuma humor y dolor cito unas elocuentes líneas estas tonterías que te escribo son una pica en Flandes hace una enormidad de tiempo que no podía escribir ni dando las gracias por una atención ni casi firmar un recibo de dinero ni dar un abrazo telegráfico escrito a los amigos a uno le gustaría pensar que Carmen Laforet pasó sus últimos años sin sentir la más mínima necesidad de escribir tal vez Laforet consiguiera esa meta vital de libertad al final de su vida en su vagabundeo y pese a su afasia me pregunto si no es el vagabundeo otra estirpe de narrador que hace del desplazamiento la acción central de su relato el viaje como creación o con más precisión el vagabundear como experiencia vicaria de la creación literaria quizá en esos viajes autoexilios y continuos cambios de domicilio Laforet encontrase su deseo de libertad cito unas líneas a Emilio Sandesotto me hace falta un poco de lejanía de todo este conglomerado de negruras españolas en la manera de ver la vida el arte el trabajo de los demás 1979 Finalmente Ayo mientras redactaba estas cuartillas esta conferencia Una Última Razón que es una afirmación de coherencia literaria más que otro posible motivo de su agrafia última Todos los que hemos leído con atención placer y provecho Nada La isla y los demonios La mujer nueva La insolación y al volver la esquina podremos entender que Carmen Laforet nunca practicase el novelismo es decir la plaga del novelismo el chorreo de volúmenes eso y cito a Américo Castro en su maravillosa carta eso que ha exterminado el género el novelista se convierte en taller adquiere una manera y allá va tomos Todos los que hayan leído nada con provecho podrán comprobar que Carmen Laforet no iba a ser una novelista que estuviese cada dos años en la feria del libro con un título nuevo ya lo vaticinó con su particular sutileza el mismo Américo Castro que haga dos o tres libros y basta que no caiga en la plaga del novelismo sabemos que los géneros literarios se dejan tratar cada vez menos por separado tengo la convicción de que buena parte de la gran poesía del siglo XX se ha escrito en un molde llamado convencionalmente novela o prosa entiendo que lo genuinamente poético no reside ni en la forma ni en el tema ni siquiera en el uso del verso sino en un tratamiento del tiempo que saca a flote los vértices decisivos de nuestra existencia ya lo vio Juan Ramón Jiménez en una carta pública a Carmen Laforet desde Washington en marzo de 1946 el primer pronunciamiento de Juan Ramón sobre la literatura del interior y aparecida nada más y nada menos que la portada de la revista Ínsula número 25 qué envidias generaría esta portada dice Juan Ramón a mí me parece que su libro no es una novela en el sentido más usual de la palabra usted es una novelista sin asunto como se es poeta de poema sin asunto y en esto está lo más difícil de la escritura novelesca o poemática y lo vaticinó un año antes en una carta familiar a Américo Castro cuando dijo qué acierto el de esa cría no usar su poder metafórico para el verso y sí para recrear cosas y gentes en el proyecto novelístico de Laforet termino hay un secreto último termino termino que reside en el modo o con más precisión en la capacidad de su lenguaje narrativo para recrear ambientes estados de ánimo silencios y miradas Laforet atenúa el suceso y expande su creación poética consiguiendo el equilibrio justo entre lo uno y lo otro un equilibrio que quizá encontró en la tradición de la llamada históricamente novela lírica o poemática y pienso en sus lecturas juveniles de Marcel Proust en traducción por supuesto de Pedro Salinas o la de Orlando de Virginia Woolf en traducción por supuesto de Jorge Luis Borges e incluso en su lectura de bachillerato en el Instituto Pérez-Galdós de Las Palmas de Gabriel Miró aunque Carmen Laforet también se apartó muy pronto de la bella página de la bella página miloniana la estrategia narrativa de Laforet despliega la mirada interior de sus personajes para narrar con una naturalidad desarmante de dentro a fuera la mirada se convierte en introspección cinco novelas siete noveles veintiséis cuentos un libro de reportajes cuatrocientos artículos periodísticos más proyectos de otros libros el gineseo encuentros en el trastévere rebelde en carroza fantasmas familiares de los que el lector conocerá una prefiguración gracias a su correspondencia con Emilio Sández Soto que nos revela pues una fidelidad a la escritura pese a su mutismo publicitario Laforet no renunció hasta el final hasta la última carta a su ejecutoria como escritora por tanto es absurdo seguir hablando del silencio de Carmen Laforet en todo caso hay que matizar ese silencio quiero que esta charla sea una invitación a la lectura o de los jóvenes o a la relectura de los mayores ya que estamos en la semana del libro y me permito recomendarles un título La insolación he terminado he terminado he terminado muchas gracias ¿me he pasado de tiempo? no muchas gracias que maravilla que maravilla muchas gracias he estado muy cómodo muchísimas gracias he estado muy cómodo me sentí muy a gusto muchas gracias yo quería darle las gracias a José Teriboy por esta magistral conferencia este brillante brillante y emocionante análisis que has hecho de la obra de Carmen Laforet realmente impresionante así que gracias y desde luego tu recomendación espero que sea así nosotros también la apoyaremos el seguir o el leer o releer su libro antes de finalizar me gustaría me gustaría tenemos tenemos la familia también en esta sala y me gustaría como hacemos en otras ocasiones si queréis dar algún testimonio después de haber escuchado a José alguna de las personas sus hijos o incluso nietos o bueno estáis muchos no sé si alguno quiere hay un micrófono Cristina bueno lo primero se oye decir que que me ha entusiasmado tu charla José porque la he revivido a ella muchísimo y porque yo creo que has dado en lo principal en tantos temas principales de ella y entonces pues bueno me he sentido tan bien escuchándola y bueno yo tengo muchas cosas que contar de Carmen en la pared pero yo creo que ya no es el momento hoy ya hemos escuchado lo más importante seguiremos seguiremos hablando gracias Cristina Agustín quería darte las gracias en nombre de todos porque realmente has hecho una conferencia fantástica en la que se ve quién era Carmela Fórez como escritora y creo que efectivamente nunca renunció a serlo pese a todas las dificultades siempre fue novelista ella se consideraba novelista y hasta el último momento soñaba con me acuerdo una mañana que fui a tu casa entonces estaba estaba ella allí eso ya sería en los años 80 que llevaba ya mucho tiempo sin conseguir seguir adelante y me dice oye hoy he soñado una novela que voy a escribir que se va a llamar el año de la gata con alas el año de la gata con alas que hace luego una pequeña alusión que fue un año en los años 50 que apareció una gata con alas en Arguelles pero esa ilusión de pronto le venía y luego ya bueno los días le faltaban el año de la gata con alas decía porque ella me dijo va a ser una novela fue un año en el que parecía que no pasaba nada que lo único que pasó en España año 50 era que había nacido una gata con alas hay una novela de Enrique Tantolín de Enrique Tantolín que es una novela muy bonita por cierto de Enrique Tantolín y o sea que las dos dieron con ese esa misma clave de lo que era la única noticia la única noticia en esos años gracias Agustín muchas gracias a Cristina y Agustín estamos ya son las nueve y no tenemos más tiempos de intervenciones porque queremos terminar con un la proyección de un vídeo muy muy corto que ha preparado bueno no nos preparamos que lo has traído quiero decir que lo tenéis para verlo bueno todas las imágenes que he proyectado proceden de la exposición del año pasado y Luz Bejarano fue una exposición que trabajamos en grupo me siento muy satisfecho con el resultado Agustín participó en esta experiencia lo pasamos muy bien y Luz Bejarano una de las responsables del montaje nos mandó este pequeño como proceso de la exposición que si es tan amable Felipe lo va a proyectar Felipe cuando puedas por favor me oye Felipe yo creo que sí sí Luz Bejarano Un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones con la primera sensación confusa de la ciudad. Una masa de casas dormidas, de establecimientos cerrados, de faroles como centinelas borrachos de soledad. Una respiración grande, dificultosa, venía con el cuchillo de la madrugada. Muy cerca, a mi espalda, enfrente de las callejuelas misteriosas que conducen al borne, sobre mi corazón excitado, estaba en el mar. Un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones con la primera sensación confusa de la ciudad. Muchísimas gracias, ha estado muy, muy a gusto.